Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. El mes de la familia en Paraguay hay un día que es el último domingo del mes como el día de la familia. Se festejó el domingo pasado, pero yo no prediqué el domingo pasado, por lo tanto quiero predicar hoy aprovechando que es el último día de abril para poder hacerlo. Y hoy yo quiero hablar y mi mensaje se llama protege tu familia, pero protege tu familia. Es en serio, vivimos en tiempos muy delicados en todos los aspectos, batallas en todos los ámbitos y por todos lados. Uno de los últimos bastiones que nos protegen quiere ser destruido. Aparte de la familia, la familia es lo que nos sostiene en todo momento. Y si no me creen, como les dije hace rato, vayan a los hospitales, el 99.9% de las personas que están afuera, velando por las personas que están adentro, son familia. No amigos, no cuates, no socios de negocios. Sí, cada uno estará luchando, estará colaborando. Ellos también tienen sus familias por quienes velar y luchar, pero son familias. Yo cada testimonio, cuando esto termina hermanos, si escribimos un libro de testimonio de milagros y eso, se van a caer de espalda. Hijos rebeldes que no querían ser nada de la vieja. Fueron en el primer lugar donde acudieron cuando se enfermaron y hoy la vieja está afuera, con 60, 70 años arriesgándose porque el mitad ahí está internado. ¿Dónde están sus amigotes que le llevan? Es la familia, es nuestra fe y eso quiere destruir este mundo hermano. Quiere destruir y nosotros tenemos que ser protectores de la familia. Antes la familia se peleaba, hoy hermano parece como todo lo que compramos desechable. ¿Y qué pasa si no funciona tu matrimonio y me divorcio? Claro, ¿cuál es el problema? Si no me respeta, le echo de la casa como si fuera nada. Entonces vivimos tiempos donde parece que el sistema nos corrompió también ya a nosotros. y pensamos que lo que es imposible de comparar y de cambiar es desechable, una locura, una locura. Y yo quiero que nos vayamos a Nehemias 4, 13 al 14, el libro número 16 de la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Voy a tratar de no cerrar el mensaje para terminar ahora. Hoy empezamos 10 minutos más tarde porque me llamaron la gente, incluyéndome yo. Yo vengo en 30 minutos de mi casa hasta acá. Hoy tardé una hora 10. No sé qué pasó. Tuve que irme, yo vengo de Hacialuque, ¿verdad? Tuve que irme en un desastre donde hay manifestación, autodescompuesto. Todo pasa la tarde, increíble. Me tuve que ir a esta, o sea, ya la volver y ¡boom! Una hora 10. Una hora 10. Pero no es por mí, hermano, porque cuando me llamaron me dijeron a la sede en Punto Pastor hay una persona. ¿Podemos esperar un 10 minutos más? Claro, no hay problema. El tema es que no podemos esperar mucho más porque antes de las 8 pues tenemos que terminar porque tienen que tomar ómnibus, llegar hasta su casa, ¿verdad? Por eso nomás es 10 minutos y no empezamos 6 y media, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de ser corto para terminar más o menos dentro de la hora y todos podamos llegar a nuestros hogares. Nehemias 4, 13 al 14 dice así. Entonces, dice Nehemias, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, escuchen bien, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos. Escúcheme bien, el pueblo estaba por ser atacado, Nehemias estaba levantando el muro y estaba por ser atacado por sus enemigos porque estaban levantando el muro y si le llegaban a levantar todo el muro iba a ser impenetrable esa ciudad. Entonces tenían que atacarle antes de que el muro sea levantado. Entonces Nehemias le agarra a todo el pueblo que estaba ayudándole a construir el muro y le pone por familias, por familias. Y le dice acá, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible y pelead, dice, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemias le puso así a la familia y dice, cuando peleen no se olviden de que Dios está con ustedes, no tengan miedo y peleen con todo, por sus hermanos, por sus hermanas, por sus hijos, por sus padres, por todos, vamos a dar pelea, vamos a dar pelea, no van a así nomás conquistarnos. Ellos sabían lo que era, Nehemias era una persona muy importante en la Biblia y en la historia de Israel. Dios lo usó para reconstruir la muralla de la ciudad. En un tiempo récord levantó las murallas de Jerusalén. Hoy, hermanos, vivimos en tiempos como los de Nehemias, donde la muralla de los valores, la moral, la honestidad, los principios, quieren ser derribados, quieren destruir a la familia. Las leyes, todo es destruir familias. Hasta se dice que este virus fue creado para destruir familias, porque hasta acá al abuelito que esto. No se paró. Ayer estuve con un muchacho argentino que vivía acá, 200 kilómetros de la frontera, hace dos, bueno, un año y medio no se podía ir a su país. Gracias a Dios consiguió trabajo aquí y eso, pero... No, es que él vino para quedarse. Y yo le dije, pero hay forma de cruzar. Pero no le alcanza. Tipo coyote. Y la única forma dice, por avión, llegaba a Buenos Aires, pero tiene que ser mil kilómetros otra vez. Entonces se tranquilizó, no vieron. Y acá está su familia. Pero le extrañan sus familias. Entonces todo busca separarnos, todo busca destruir. Y nosotros tenemos que atender. Un sistema donde a lo bueno lo llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Bueno, la Biblia lo habla, son los mismos tiempos. Un sistema permisivo con el pecado. Y todo esto atenta contra la familia. Busca destruir la familia, busca destruir los matrimonios, busca destruir los hijos, busca destruir los hogares. Cuidado. Cuidado. Y entiéndase bien, hermano. Debemos de pelear por nuestras familias, no con nuestras familias. No sé si me explico. Hay gente que se confunde. El pastor dice que tenemos que pelearnos. No. Por ellos peleen, no contra ellos. Porque está de moda también pelearnos entre hermanos, padres. Impresionante, hermano. Tenemos más respeto al escucharla a un extraño que a nuestra esposa, hermano. Tenemos más paciencia de escucharla a una compañera que a nuestro marido o nuestros hijos. ¿O no? ¿O no? ¿Yo o me da culpa? Yo llego en casa cansado y mi esposa me quiere contar cosas y yo no quiero saber problemas. Pero lo único que me pasé el día fue escuchando problemas ajenos. Y la escuchaba con respeto y tengo que mirarle. Yo tengo memoria dispersa, hermano. El que hizo la consejería conmigo va a saber. Me cuesta muchísimo concentrarme, hermano. Yo tengo que hacer algo más aparte de escuchar. No sé si me explico. Pero me tengo que hay que quedar. Entonces viene mi esposa y me quiere contar sus temas o algo que dice a mi hija. Ay, estoy muy cansado. Yo hago media culpa. Esta predica la voy a escribir para mí. Ustedes están escuchando de rebote nomás luego. Así que aprovechen, ¿sí? Pero miren. Así es, hermano. Debemos proteger a nuestra familia más que nunca. Así como Nehemias llamó al pueblo y advirtió que vivimos tiempos difíciles. Donde cada uno de nosotros debemos de pelear por nuestra familia. Hoy quiero advertirle lo mismo a ustedes. Vamos a tener que proteger nuestra familia. Vamos a tener que pelear por ellas. Y cuando hablo de pelear no hablo de armas humanas ni de golpes físicos. Estoy hablando de proteger a tu familia de manera espiritual, de manera moral. En todo lo que está siendo atacada. De nada sirve ganar el mundo si perdemos a nuestra familia. ¿De qué sirve? De nada sirve tener mucho en lo material si no tenemos paz y amor en nuestros hogares. Hay gente que tiene, no casas, castillos, hermano. Yo conozco mucho de ellos. Y yo diría, yo viviría aquí. Yo quiero tu quincho nomás. Para mí y toda mi familia, no es lo para mí nomás. Yo casi no vengo. ¿En serio? ¿Por qué no vengo? Y la vieja. No soy esposa y no. No me está ahí, desastre. Yo trato de salir a las cinco y media, seis de la mañana. Porque laburas, son empresarios. Y vengo a las once, doce de la noche. Qué lamentable. Pero no te vayas a enfocar en ese también, es tal que tiene su cuchita, ¿verdad? Llega a su casa y lo primero que hace es quitar su silla cable a la vereda. Y que no está mal, entre paréntesis. Hay que ver qué pasa en el barrio, ¿verdad? Pero solo, ¿verdad? ¿Por qué tu casa no es el lugar donde más quieres estar? Y yo te diría una cosa. ¿De qué sirve tener tanto si no tienes paz? De nada sirve. Y escúcheme bien, la herencia que acumulás si no preparás al heredero o lo perdés. ¿De qué sirve? Nehemias era una persona con una posición muy importante en el imperio donde servía, pero lo dejó todo por ir a reconstruir las murallas de la ciudad. Él sabía que una ciudad sin murallas era una ciudad totalmente desprotegida y conquistable por el enemigo. Debemos de reconstruir los muros que protegen a nuestra familia, a nuestros hogares. Porque si las familias y los hogares caen, la sociedad cae. Todos aquellos países y sociedades donde las leyes atentaron contra la familia y llegaron a hacerlas, hoy son sociedades totalmente fuera de sí. y no hace falta que viajemos a Europa ni a eso, al lado nuestro. Esto no es broma. Nunca hay leyes en contra. Es más, todo lo que se quiere hacer es atenta. Porque hoy sí, aborto, eso atenta contra la familia. Vamos a legalizar las drogas, eso atenta contra la familia. Si no me creen, vengan los martes a Perseverante a las siete y media de la tarde, cuando quieran. Se trata de la patria potestar, quitar. Y así estamos, hermano. Entonces necesitamos armarnos para poder proteger a nuestra familia. Yo quiero darle hoy cinco armas, nomás, cinco principios que ustedes preguntan. Son muy sencillos. Y vos me decís, pastor, pero si son tan sencillos, ¿por qué me das? Porque no sé por qué regla de tres no lo utilizan. ¿Me explico? Dale a David una ondita y me va a ganar a mí con una AK-47. ¿Por qué? Porque yo no sé usar la AK-47 y el otro domina la ondita. ¿Me explico, verdad? Ya pasó. David y Goliath. David era más diestro con la ondita que Goliath con la espada. Yo quiero darte a vos armas que vos dirías son armas que yo manejo, pero la ponés en práctica. ¿De qué te sirve el revólver si no aprieta el gatillo? Yo quiero ir a eso. Y alguna de esas armas fundamentales para proteger a la familia. Y quiero irme primero a Proverbios 22.6. Proverbios 22.6 Dice así Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir a los hijos a todos los miembros de la familia en la Palabra de Dios es fundamental, hermanos. Es nuestra obligación como padres, como cristianos de instruir desde niños a nuestros hijos y a las personas en la Palabra de Dios. El alma más poderosa del universo es la Palabra de Dios. Cuando Satanás y Jesús se encontraron en el desierto ¿conocen ese episodio? ¿Con qué pelearon? Era una batalla cósmica. ¿Con qué pelearon? ¿Qué armas eligieron para el duelo? En el duelo uno elige armas. Ustedes vienen las películas de la Edad Media de los 1800. ¿Con qué armas? Espada, pistola. Ellos eligieron las armas más poderosas. Satanás vino con la Palabra de Dios. Satanás sabe la Biblia, hermanos. Y muy bien. ¿Y Jesús ¿con qué le contrarrestó? Con la Palabra de Dios. Esa es la alma más poderosa del universo y somos nosotros, no el pastor, ni la profesora, ni la, y mucho menos la televisión, ni el gobierno, ni el vecino o la vecina, los encargados de instruir a nuestros hijos con la Palabra de Dios somos nosotros. Somos nosotros esos principios, esos valores que se encuentran en la Palabra de Dios. Y escúcheme bien, hermanos, si nosotros no enseñamos a nuestros niños a seguir a Cristo, el mundo le enseñará a no hacerlo. Así de sencillo. Cuidado. Cuando no le enseñas lo bueno, el mundo le enseña lo malo. En verdad, el mundo le enseña con constancia y pasión las cosas malas a nuestros hijos mientras nosotros tenemos pereza para hacerlo y en ocasiones nos volcamos más a nuestros proyectos, a nuestros sueños y los dejamos como hijos del destino. Y yo quiero decirte que ellos no nacen sabiendo lo que ellos tienen en su mente, en su corazón, alguien les puso ahí y mejor que seas, vos y que sea la palabra de Dios. Nadie debe de enseñar a los hijos a portarse el mal, lo hacen de manera natural, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ellos están en la naturaleza adámica, la caída. Hasta que ellos no conozcan de Cristo bien, hasta que Cristo no entre en sus corazones, llegue ese día donde ellos como ustedes tomaron la decisión, ellos van a tender siempre a hacer lo malo. Es más, nosotros con Cristo en nuestros corazones tendemos a querer hacer lo malo. Es como que hacia ahí se va. Debemos enseñar a los hijos lo bueno y mucho más allá de las palabras, hacerlos con el ejemplo. Tus hijos no van a seguir tus palabras, van a seguir tus huellas. ¿Por dónde caminó papá, mamá? ¿Por dónde caminaron? Mi esposa siempre dice esto, recordemos que Dios no nos llama a ser padres perfectos, sino padres conforme a su corazón. David no era perfecto, gran metepata también fue, no se vayan a preocupar, hermano. Es más, yo no creo que haya nadie aquí que haya sido como David en algunos pecadillos. pero él tenía un corazón como el de Dios y Dios le recompensó. Si enseñas el camino correcto a tus hijos se encargarán que nunca se aparten de él, hermano. Yo me recuerdo cuando era más chico, joven, me quise ir por Egipto, me fui a los Egipto un ratito a ver qué había. Estuve por ahí, yo no vengo del Tíbet de un monasterio a ver qué pasa acá entre los mortales. Cuando los jóvenes se me acercan a mí o al Pastor Federico, ni qué decir Pastor Pepi, ¿verdad? Luis Salomón era el pepelo de unas cuantas discotecas entre parientes y decirle Pastor. Les cuento eso, no les cuentan a nadie, no, ellos saben todo. Pepi así cuando vuelve Pastor Pepi, hola hermano, más fuerte Pastor, no te escucho, hola hermano. Qué buenazo, ¿conocen el testimonio de Pastor Pepi? No vas a creer, ese Dios no me va a poder hacer hermano. Después le cuento, que le cuente la unidad de esto, pero le cuentan todos lados, así que no me voy a decir y nos dicen Pastor, vos no sabes lo que yo hice, no quiero que te tropieces, te vas a asustar, contámenos hermano. Hasta ahora no escuché ningún testimonio que me supere o a cualquiera de los fatores, pero Dios en nosotros hace otras cosas y no me siento orgulloso, pero voy a usar lo que Satanás quiso usar para destruir mi vida para levantar otras y yo le digo a los jóvenes, mira hermano, si yo te digo que el enchufe, si metes tu dedo corre, no toques, te va a correr, no, pero yo quiero aprender por mi propia experiencia y vos con la Biblia nomás, bueno, olvídate de la Biblia, Confucio decía, el sabio aprende por las experiencias ajenas, el tonto aprende por su propia experiencia, son tontos, metelele, te vas a estrellar y yo también viví esa época, quiero ir yo también a saber qué se siente y me fui y me reventé 20 veces y vine bien machucadito a los pies de otra vez porque cuando yo era niño mi mamá me llevaba a la iglesia y cuando yo ya era joven y sabía lo que quería y ya tenía clara la vida porque ya tenía 16, 17, 18 años, lógico, ya sé toda la vida, ¿verdad? ¿o no? Yo me recuerdo cuando estaba en el colegio, yo estaba en un colegio primario y después me mudé a un colegio que solamente era secundaria, Nacional de la Capital y yo era el primer curso cuando eso, que hoy sería séptimo y yo le veía a los sextos cursos que se iban de traje el primer día de clases porque era su último año, sexto curso sería tercero de la media, lo hacía, ¿verdad? Y yo llegaba así al colegio y le veía todo, traje el colegio Nacional de la Capital espectacular, blanco, corbata gris, cinturón tricolor, hambrelo, bota. Y yo le veía a esos tipos y vos un metro diez, ¿verdad? Y los otros ya tenían casi un metro setenta y era normal. A uno inclusive decía, se le notaba algo de barba. Y vos decía, ¡guau! Estos tipos ya saben lo que quieren. ¡Bicho, bicho! ¿Y sabe cuántos años tenía? Diecisiete añitos que tenía. Pero yo ya le miraba como ¡guau! ¡Qué mal! Y ahora con cuarenta y uno yo le miraba así, ¡ya! Todavía no empezó a vivir. El peor problema es yo quiero que sea el mío, por favor. Y así es donde muchas veces como jóvenes nos metemos en la necedad y ahí es donde necesitamos ser instruidos en la Palabra de Dios. Y yo también viví esa etapa en mi vida. Y cuando yo empecé a los veinte, veinte y un años me reencuentro con Cristo fue gracias a que de niño mis padres me instruyeron en la Palabra de Dios. Yo me quebrantaba al Señor cuando yo me iba a hacer lo que no debía. La voz de mi mamá estaba aquí. Alguien me habló de Dios de chico y miren cómo terminamos, hermano. Instruíle al niño y dice ni aun sea viejo se apartará de él. Pueden ir pero volverán si son de él. Porque la Palabra de Dios es viva. Nunca vuelve vacía. Es duro ver partir a un hijo y decir lastimosamente seguir confucio vas a tener que aprender por su propia experiencia. Pero muchos no se van, hermano. Muchos gracias a Dios no tienen que pasar por eso. Se ahorran problemas. Yo le digo a los jóvenes ahorrate problemas. Desaprovecha todas las oportunidades para meter la pata. Ahorrate problemas. Deuteronomio 6 5, 6, 7, 8 y 9. Deuteronomio 6, 5, 6, 7, 8 y 9. Dice Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escúcheme bien acá el 7. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escrituras en los postes de tu casa y en tu puerta estarán dice el Señor. Esto es una promesa de Dios. Todo el día tenemos que estar hablando. Yo le enseño a mis hijos. Papá no me quiero ir a la iglesia me dice Mateo fue aburrido vos no predicás vamos mi amor porque todo lo que tenemos es porque Dios quiso estemos agradecidos le instruyen al niño en su camino todo el día dice constantemente que Dios siempre esté en tu boca y en tus conversaciones todos los días háganlo comprometerte a hacerlo siempre son semillas sembradas en un corazón y son semillas de la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que una espada doble filo dice la palabra algún día va a germinar esa semilla Dios en su promesa le va a traer yo le estoy armando a mis hijos porque cuando y si quieren en el nombre de Jesús no apartarse yo sé que la palabra de Dios en sus corazones sembrado todos los días va a traerle de vuelta a casa va a traerle de vuelta a la familia la palabra de Dios pero hay una realidad ¿cómo podemos enseñarle algo a alguien si nosotros no lo sabemos? empezar contigo a instruirte en la palabra de Dios para poder instruirle a los demás o si no estamos mal hermano entonces primero que nada esta arma más poderosa instruye a todos no solamente a tus hijos con la palabra de Dios otra arma fundamental fundamental ora por todos los miembros de tu casa ora por tus hijos Job 1.5 me encanta no es la traducción viviente voy a leerle Job 1.5 dice así encontraron Job 1.5 yo leí la nueva traducción viviente que dice así cuando las fiestas terminaban a veces después de varios días en esa época hermano se farreaba en serio para que vean que los hijos de Dios no son aburridos después de varios días Job purificaba a sus hijos se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos porque pensaba quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón esta era una práctica habitual de Job cada cuánto hacía eso Job habitualmente no de vez en cuando él oraba por sus hijos yo te digo a vos hermano orá por tu familia orá por tus hijos orá por tu matrimonio orá por tus padres orá en serio cada vez que orás a Dios por los tuyos estás blindando sus vidas y sus familias contra el ataque del enemigo lo están blindando todos los días debemos orar habitualmente por ellos cada vez que orás estás peleando y protegiendo a los tuyos yo oro con mi hijo por mi esposa hermano vos quieres que seas monje le digo yo todo el día se pasa orando oran por sus hijos oran por sus hermanos oran por sus padres oran por ellos en serio porque esa es la manera que le están blindando sus corazones sus mentes le están preparando para el peligro también le están protegiendo de ellos todo el mundo que estuvo metido en este tema ahora del virus y de la enfermedad nos dicen yo sentía la oración de usted hermano yo me despertaba de madrugada muchas veces hasta sin poder respirar sudando de fiebre yo sentía la presencia de Dios la otra Dios me despertó a las cuatro y media de la mañana y puso en mi mente tres cuatro nombres yo estaba orando por ellos por veinte por ellos estoy orando pero cuatro específicamente antes de arrollarme a orar agarro mi celular le mando un mensaje ahora Dios me despertó para que ores por vos quiero que estén tranquilos no hay que ay en serio pastor ¿por qué será? no tranquilo yo voy a pelear es más dos de ellos dos de ellos estaban despiertos me decía pastor yo no podía dormir y los otros dos al día siguiente a las ocho o no ese día a las ocho de la mañana me respondieron ay Dios a veces que te habla y te dice orá por ellos si te despertás a la madrugada tenés hijos andá hasta su cama orá por ellos pones tu mano y Dios le guarde sin miedo con fe con valor Dios va a blindar sus vidas todos los días yo soy el fruto de la oración de mis padres mi hermano mi hermana el ochenta por ciento de mis parientes primos amigos están en la fe noventa diría yo hay un diez por ciento que todavía no más Dios no le metió suficiente a capete pero ya van a venir desde mi abuela mi abuela siempre y hasta ahora yo cada vez me recuerdo eso quiero llorar porque me da rabia cuando cumplíamos quince años mi abuela nos regalaba una linda biblia con una dedicatoria todos ya sabíamos ya que cuando cumplíamos quince hombre o mujer abuela nos iba a regalar una biblia y entonces ay que aburrido que aburrido después me convertí estudié la palabra en serio entendí la palabra y yo me acuerdo que cuando me llevaban obligado a la iglesia yo me quería quedar un domingo a la tarde a ver una película un dibujito me olvidé esa biblia en una iglesia y nunca me la encontré hasta hoy horas hasta ahora hace veinti a los años veintidós veinti años yo tenía dieciocho por ahí tenía toda la dedicatoria y decía al forjarla que haya encontrado y me devuelva alguna vez que lindo testimonio pero pienso si sufro ese fue el único regalo que tengo mi abuela mi abuela fue la primera persona que entró en la familia en la fe tiene cuarenta y nueve nietos toditos estamos en la fe más de la mitad de todos nosotros o son pastores o son líderes y miren hermano como le digo si ustedes conocen el testimonio de la primada le digo yo no van a poder que Satanás perdió el dream team hermano cuando nosotros no convertimos Satanás habrá pateado todo lo que hay en el infierno y así en la misma proporción que estábamos allí haciendo macanada hoy en la misma proporción estamos atacando y más fuerte Dios es fiel hermano no subestimes tus rodillas postradas sinceramente por alguien que amas porque no es lo que vos digas es quien pelea la oración del justo dice la Biblia puede mucho y no es que seamos justos como le dije a ustedes pero el que vive en nosotros si es justo y el actúa hermano al orar entregamos nuestras batallas a Dios Éxodo 14 14 dice y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Él pelea las batallas por nosotros lo tenemos que orar otra arma importante y esta es una de las más importantes creo yo es la humildad Santiago 4.6 dice Santiago 4.6 pero Él da mayor gracia por esto dice Dios resiste al soberbio pero da gracia a los humildes y por qué decir pastor que la gracia es importante o sea la humildad es importante en la humildad encontramos un corazón con la suficiente gracia de Dios para perdonar y pedir perdón un ejército dividido no gana batallas menos guerra donde hay rencor no hay unidad donde no hay unidad hay debilidad y el enemigo lo sabe y ataca solo con humildad podemos pedir perdón y perdonar cuando eso pasa Dios restaura todo y da gracia ¿saben qué significa gracia? regalo inmerecido ahí Él da gracia a tu casa a tu hogar a vos ahí empieza a darte ese regalo inmerecido que por culpa de la soberbia del orgullo del yo no voy a pedir perdón yo no fui el ofendido y esto y aquello nos va blindando y nos permite abrazar las promesas que Dios tiene para nuestra vida hay gente que por una tontería empezó una pelea que terminó en divorcios destruyendo familia dañando corazones de niños yo no digo cosas grandes grosas no empezó con una tontería que se fue agrandando agrandando a tal punto de separarse de hacer un quiebre tan fuerte de dejar un huraco en la muralla que tenía para proteger tu familia y ahí entró Satanás y destrozó todo lo que había pero si somos humildes en reconocer Dios puede restaurar todo porque las murallas ya existían cuando Nehemias se fue a agarrar y a levantarlo solamente que estaban caídas y él se fue a reconstruir las murallas había gente viviendo en ese lugar por eso cuando él fue dice que juntó a las familias que ya estaban ahí pero estaban desprotegidas Dios puede volver a levantar la muralla de tu familia pero necesitas tener humildad Nehemias habría dicho yo al levantar la muralla yo Nehemias lean la vida de Nehemias quien era Nehemias él tenía que pedirle nada más nada menos que al emperador al rey permiso él se reportaba con el rey no era cualquiera pero él cuando escuchó la voz de Dios y vio que los muros de su pueblo estaban así él se rebajó y se fue hacia el bañil no sé si me explico es apasionante la historia de Nehemias como se mofaban de él porque él empezó solo después la gente se fue acoplando pero si hermano otra cosa importante es dejar un legado de fe en tu familia uno que trascienda generaciones un legado de fe genuina una fe no fingida 2 Timoteo 1.5 vamos ahí donde habla sobre la fe no fingida ya estoy terminando 2 Timoteo 1.5 dice trayendo a la memoria Pablo le escribe a Timoteo Timoteo tenía una crisis de fe tenía una crisis en su vida muy delicada y le escribe una carta a Timoteo y en la parte de 2 Timoteo 1.5 dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti Timoteo un joven la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también tres generaciones de una fe no fingida de una fe genuina le dice Timoteo es una persona de fe yo sé que ahora está en crisis yo sé que está pasando mal pero yo quiero decirte que tu abuela Loida era una mujer de fe que le pasó a tu mamá Eunice y ahora vos ellos te están dando un legado muy grande el mejor legado que puedes dejarle la mejor herencia que podemos heredarle a los nuestros es la fe en Dios lo material lo material viene y va se esfuma se gana se pierde si falta lo material la fe en Dios te sostiene en los momentos de crisis inclusive te ayuda a conquistar y a ganar de nuevo muchas cosas más ahora si te falta la fe lo material jamás va a suplir eso no puedes cambiar algo que puedes suplantar una cosa por algo que no va a suplantar esto que quieres cambiar la fe te sostiene aunque no tengamos nada pero jamás lo material va a suplir la fe que la dejaste esa es la mejor herencia esa fe no fingida porque esa fue la que le levantó a Timoteo dejale un legado de fe a los tuyos que ellos vean en vos esa fe no fingida y así como yo hoy me recuerdo a mi abuela yo también me recuerdo a mi abuela y mis nietos y mi hijo se acuerdan de su bisabuela porque yo le cuento y miles se van a recordar de ella ella oraba nomás hoy sus nietos llegaban a miles orar por tu hijo no sabes a quienes van a llegar hasta donde van a llegar y esto es apenas un destello de todo lo que Dios quiere hacer ¿cuál fue su secreto? doblar rodillas el Che Guevara mal ejemplo en mil millones de cosas en todo decía solo aquel que vive de rodillas ve a su enemigo gigante wow que frase ¿verdad? pero sin embargo mi Dios me enseñó a mí solo aquel que vive de rodillas frente a mí es un gigante frente a sus enemigos y entre Cristo y Che Guevara le elijo a Cristo y cuando mi enemigo viene como un gigante así como con David yo me arrodillo ante el más grande porque me acuerdo lo que dice Éxodo 14 14 que ya les dije Jehová peleará por mí yo estaré tranquilo y así siempre fue y así siempre va a ser yo quiero que mi Dios sea el Dios de mis hijos porque Dios no tiene nietos ni bisnietos Dios tiene hijos y yo no quiero ser un estorbo para que cuando llegue en el momento que ellos decidan no le reconozcan a Dios yo quiero ser ejemplo y cuesta hermano no es fácil una lucha y última arma y principio quiero que anoten y que es importante enseña a tus hijos a amar la iglesia a adorar a Dios y a servir a Dios donde Él los ponga no todos van a ser pastores ni músicos ni levitas no en donde Dios te ponga como dice un amigo pastor que quiero mucho tu púlpito es donde estás parado hoy médicos cristianos de esta iglesia están predicando ahí en los lugares en los hospitales llevando esperanza donde Dios te ponga servile a Dios y eso dijo Josué Josué 24 15 vamos a Josué 24 15 con este versículo voy a terminar después a morar pensé que iba a durar menos pero al final duró 40 minutos dice así llegaron a la tierra prometida Dios hizo todo pero los muchachos estaban queriendo flojear y Josué se dio cuenta y dijo espere muchachos si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien servís si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres en Egipto se recuerdan cuando estuvieron del otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estamos hoy habitáis y acá viene la frase que yo lo uso para mi vida pero yo y mi casa serviremos a Jehová yo no sé a quien ustedes le van a servir yo no sé al mundo a quien le sirve yo no sé a quien le sirve lo paraguay lo gobernante no me importa yo y mi casa serviremos a Jehová y miren como Josué decide por los suyos también yo me recuerdo cuando era niño como le dije vas a irte y le dice no me quiero quedar vas a irte vas a irte porque yo soy el que mando acá ya voy a tener 18 y me voy a ir pero hasta que no tengas los domingos nos vamos a la iglesia y me iba a regañadientes pero la palabra de Dios era sembrada todas las semanas en mi corazón y un día terminó dio fruto y ellos me enseñaron a mí a servirle a Dios y yo no soy un servidor de Dios desde que soy pastor yo soy un servidor de Dios desde siempre una época unos dos o tres añitos me fui a ver que había por Egipto y le conté e incluso ahí yo predicaba estaban los muchachos borrachos y eso y me decían yo no sé que era lo que era ahí y yo me tenía que contar luego sabía que Dios y me miraban así ¿estás loco Adolfo? yo le he contado un secreto a ustedes yo nunca en mi vida me emborraché una vez quise saber que se sentía no importa y tomé 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 dos botellitas tomé ya estaba así y me recuerdo que empecé a buscar moquete en la discoteca y ahí me vino la luz y me dijo soy cagú Argel y yo me acuerdo de los cagú Argel los borrachos Argel siempre terminan en el hospital en la comisaría o muerto yo no quería estar ni en el hospital ni en la comisaría entonces ahí mismo dejé de tomar y nunca más tomé casi me emborraché nunca me drogué nunca fumé porque yo decía yo voy a parar mi estilo y cuando me venían el cigarrillo me veía esto yo me acordaba de mi vieja y de lo que me enseñaban la iglesia y mamá me decía vos no tenés que fumar vos tenés personalidad eso fuma la gente que no sabe qué quiero para pertenecer yo no un grupo inventado en serio yo sé lo que yo quiero y me blindó de muchas cosas metí patas en otras no bien no es que votar de Egipto y salí invicto no metí la pata pero de muchas Dios me salvó y así te puedo contar mucho de mis hermanos parientes de cuantas Dios nos salvó porque un día de la oreja me llevaban a la iglesia hermanos yo quiero hacer lo que yo quiero es lo que yo quiero vamos a la iglesia seis días la semana más seis días dos horas la semana no va a la iglesia hermanos y el resto que hace lo que quiera gracias Señor gracias porque mi papá no eran eso hay respetado no más ya sabe ya lo que quiere tiene nueve años vamos a la iglesia esta es mi regla esta es mi casa vamos a la iglesia así como otra gente no vas a llegar a cualquier hora bueno en casa se adora a Dios yo y mi casa serviremos al Señor nos suena bien en esta época donde hay que en tiempo respetar y si quieres respetar no hay problema respeta mis reglas y hoy estamos sirviendo a la Dios y no estoy a cama obligado hermano para mi un placer servirle a Dios tuya es la decisión en el hogar tuya es la decisión en el hogar Josué decidió que él y toda su casa servirían a Dios sin importar que decidan los demás cada día declara sobre tu casa yo y mi casa serviremos a Jehová en donde nos toque oremos y entreguemos a Dios nuestra familia descansemos en él peleamos juntos de rodillas orá por tus hijos orá por ese hermoso niño de 10 años y por el orangután de 34 que todavía no se fue no hay problema todo peludo ya está ahí pero sigue ahí en tu casa y bueno orá por él yo ya soy mayor y bueno anda bien en otro lado entonces pero mientras estemos en casa tenemos devocionales leemos la palabra oramos antes de comer miembros rebeldes hasta que se van a la simefor le hacen más caso a extraño que a la gente que nos ama pero pastor yo perdí mi autoridad y recuperá enseñá con el ejemplo porque yo y mi casa serviremos a Jehová les dije si usted no le enseñan a sus hijos a seguir a Cristo el mundo le enseñará a no hacerlo el mundo no pide permiso para entrar en tu casa entra por la tele entra por los celulares entra por la culata de un ómnibus atropella rompe todo el enemigo entra entra a traer un amigo que le invitó una marihuana le invitó un cigarrillo le invitó a tomar y nosotros tenemos que ser tranquilitos ¿quiénes son los que heredan los violentos? no es que pegarle tampoco pero hablar con autoridad porque vos y tu casa van a servirle a Dios en donde Dios le ponga ya le digo no todos son llamados a ser pastores Dios te llamó antes a ser abogado médico ingeniero no importa donde Dios te llamó a servirle ahí hacer la diferencia a pelear por tu familia y la de los demás honrarle a tu esposa honrarle a tu esposo respetarle a tus padres hacerle caso ¿con qué? el joven limpiará su camino con guardar su palabra porque estos ataques nos paran hermanos y ¿saben qué? van a ser más fuertes pero nosotros vamos a estar firmes y ¿saben dónde se ve la familia? a la hora de la verdad hoy les invito vayan a los hospitales y preguntarles ¿quién está adentro de mi mamá? mi papá mi hijo mi primo nunca muy poco van a escuchar mi amigo mi vecino no vas a escuchar eso porque a la hora de la verdad es tu familia la que está al pie de la batalla contigo cuidando los muros le juntó entre familia ¿por qué le juntó entre familia? porque los que aman a su familia están dispuestos a morir por ellos nos quiere pedir un padre de familia ahí tenemos que huir y vos huir le ve a tu esposa a tu hijo ahí quedándose con el mío no, él se vaya a morir o una mamá o un hijo no va a poder huir luchen por su familia chau Gracias. 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 Gracias.